Ya vine. ¿No estás frío? ¡Despertaste! ¡Hola! ¡Es buena señal! ¿Te sientes mejor? ¡Debes tener sed! Aquí tienes. Tienes que beber agua. Por favor, bebe. Tómala. ¿No? ¿Sigues con sueño? Cuando era chico y quería dormir, mi mamá me cantaba esto en las noches. ¿Sabes? A veces no recuerdo cómo eran mis padres, pero recuerdo sus voces. ¿Qué me dices de ti? ¿Recuerdas a tu mamá y a tu papá? Bueno, necesitas dormir. Descansa. ¿Qué me dices?